Pero, ¿qué es pensar a Dios en esta vestidura? Es que es fácil engañar al hombre, ¿verdad? Al hombre es fácil engañarlo, pero engañar al Señor. O sea, ¿con qué vestidura nos presentamos nosotros delante del Señor? ¿Será que el Señor empieza a olernos? Empieza a olernos y dice, no, pero estas no son vestiduras sinceras, estas son vestiduras de engaño que traes. Me estás adorando, pero la verdad que no lo estás haciendo sinceramente. O sea, al Señor no le podemos engañar nosotros. Lamentablemente, el Señor nos conoce. Pero como Él es un caballero, Él muchas veces no nos va a avergonzar, ¿verdad? En su momento el papá dijo, pero te siento un poco raro. O sea, Él pudo percibir...